¿Qué pedo bandita? ¿Por qué se nos saltan los comerciales así como así, güey? De eso comemos, ¿eh? Pues no, ayuden a monetizar. Ayúden a monetizar, güey. Póngalos otra vez. Yo me refiero, eso es la comercial. Pero como tenemos que monetizar de una u otra forma, mi Carlita hay que invitarlos a nuestros eventos en vivo de stand-up, que es a lo que nos dedicamos, chingos. Así es, arriba del stand-up, yo quiero anunciar gente como Uno Tour, Monterrey, 13 de julio, hoy mismo y Torreón mañana y las otras fechas las pueden checar en mí. Aquí en el link les vamos a dejar toda la gira de Carlita y aquí también va a estar un link con mis boletos para el show Me Partieron la Mandarina en Gajos el 29 de julio aquí en Ciudad de México en el boom stand-up bar. Es un show que voy a grabar, es la única vez que voy a decir ese material y se va a grabar para mi canal de YouTube, así que cáiganle. Ahí está el entretenimiento, si son de aquí de Ciudad de México aquí estoy yo, si están de Monterrey, Torreón y toda la demás república, Carlita Camacho. Si está divertido en video, imagínate en persona, está más vergas padrino. Cúbrense, ahí nos vemos en los shows, cáiganle cabrones. Aquí vamos las, ¿qué tal está bandita? Bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos con una invitadaza de honor para este videazo, mi querida Carlinski, ¿cómo eres Carlita Camacho? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Aquí andamos el lunes 10 de la mañana a punto de caguamear mi Carlita. Ya está tarde, se nos hizo la hora. A ver, ¿una práctica que acostumbras hacer, caguamear el lunes o casi no? A veces, ¿eh? Pero siento que si ya vas a pestear el lunes, ya pestealo bien, ¿no? Sí, exactamente. Si le vas a faltar respeto, faltarle bien a respeto el lunes, sí. Hoy se inicia tu semana muy verga o ya empezaste con el pie izquierdo y toda la semana va a estar horrible y vas a ir solo para abajo, ¿no? Pero qué chido que aceptaste venir a que echarnos una miche, una rica y deliciosa michelada y no es cualquier michelada, bandita. Exacto. Es la michelada de Barbie. ¿Cómo la llamas tú? ¿Barbichela? Eh, barbichela, ¿eh? La neta, está más chida la barbichela. Barbichela, michelada de Barbie, aquí tenemos un chingo de cosas rosas. Porque miche Barbie no está buena, ¿sí? Miche Barbie o barbichela. Sí, sí, es más chido barbichela que miche Barbie, güey. Como que miche Barbie es una nena de los michelados, ¿no? Güey, el culo chido de la miche Barbie. Exacto, la miche Barbie. Ahí va la miche Barbie, güey. Es la que te quieres ligar en las miches, ¿no? Exacto, güey. La güerita de las miches. Güey, tú cuando vas a ser la güerita de las miches, ¿no? Eres la persona más güera de las miches probablemente. A veces, pero yo creo que no, ¿eh? Siempre hay una. Sí, siempre hay una más güera. Siempre hay una más güera. Güey. Solo al sol soy muy güera, si no, no. Güey, a huevo mi Carlita. Mira, pues aquí tenemos un chingo de cosas para hacer un trago o una michelada de Barbie. Aquí tenemos muchos ingredientes. Todos son de color rosa, fue la única regla que pusimos. Me sorprende esto. O sea, guau. Los tarugos rosas, güey. Los tarugos rosas. ¿Eres más chidos? Que probamos una verdadera. A ver, hay que probarlo. Siento que, a ver, es del mismo sabor, nada más cambia el color, ¿no? Pues huele como a petróleo, ahorita veremos qué. Ahorita veremos qué tal sabe, güey. A ver, un taruguito rosa. ¿Qué tal? Como que, sí, a tamarín, no, pero con sabor rosa, ¿no? Como a chiquito. Sabor rosa, que sabe a rosa, güey. Como chiquito, ¿no? Sí, a tamarín, pero tú sabes mucho también como a polvo de algo que no sabes qué es, ¿no? Ajá, como, sí, algo raro, como a chicle ahí. Ándale, güey. Con polvo, güey. Como chicle seco, güey. Ándale, así sabe. Sí, nada de todo es lo mejor, nada de todo es lo mejor. No. A ver, sí, creo que es que nos llevas una cajita rosa. Sí, sí, sí. Estaría bien, ¿no? Acá me salió. Una buena caca para el estreno de Barbie. ¿Una caca? ¿Ustedes van de Barbie, güey? No, güey. O de morrito así. Fíjate que me gustaban las Bratz. Que es como la competencia de Barbie, sí, ¿no? Sí, pero más buchona, güey. Ajá. Como que la Bratz era ahí, le echaba ganas. Hasta cabezoncilla. Cabezona, sí, sí, sí. Cojón, así tienes razón, las Bratz están chidas. ¿Nunca tuviste tu Barbie acá de morra? Yo creo que no. O sea, sí, pero luego, luego la cambié por Bratz, la neta. Sí. Lo mío era lo buchón, la verdad. Sí, me ha sido lo buchón, ese pedo. Ah, güey, bueno, las Bratz también es muy chidas, pero... ¿Tienen su película, las Bratz? Sí, güey, deben tener una. Creo que sí. De esas piratas, ¿no? Ajá, de esas animadas miadas. Sí, güey, bien erizotas, güey. Que bien podía haber sido una caricatura, pero le hicieron película. Exacto, pudieron haber cortado capítulos. Pues, banditas, se viene el estreno de Barbie. Aquí siempre andamos en tendencia, güey. Claro. Siempre queremos andar a la vanguardia aquí, mi Carlita. Y por eso traemos los dos estrenos de Barbie, que estaba a punto de decirte cuál es el que eliges, ese o el... Eh, al chile voy a elegir este, güey. Este está cabrón, güey. Este está más Barbie y este está más buchón. Exacto. Ahora te falló, me tocó ver buchón, pero ese salió bien mamalón, güey. Sí, güey, además, güey, o sea, le cabe la caguama, yo creo, ¿no? Yo creo sí, güey. Entonces, ya apartaste ese. Ya, ya apartaste, la neta. A huevo, ya tenemos ese. Aquí yo tengo este otro cilindro. Aquí cada quien haremos nuestro trago. Mi Carlita, ahorita nos vamos a dar grasa con la preparación. Va. Pero déjate, digo, los ingredientes que hay aquí, aparte de los taruguitos rosas, ¿no? Para que empecemos a guisar nuestra Miche. Me parece. Tenemos aquí el clásico Miguelito. El... Ah, a ver. ¿Alguna Miguelito así solo, sí, no? A ver, sí, claro. Miguelito, ¿no? Ah, güey, muy buen Miguelito. ¿Es Miguelito de fresa? ¿Es rosa o nada más es Miguelito? ¿Es de fresa? Sí, sí sabe, güey. Sí sabe, va, está chido, güey. Sabe como a dragoncito. Eso está bien, veas que no, si después de la segunda vez que lo haces, ¿no? Sí, claro. Ya no le estás metido tu dedo como... Sí, pura baba, sí, claro. Pero, güey, creo que estamos respetando nuestros... Los dos límites, aquí están bien. Ah, güey, güey, está muy chido. Uh-huh. Y tenemos a ver el Miguelito. Estas madres, güey, que la neta no sé... Guau, güey, están locas, güey. Son unas madres que revientan en tu boca cuando las muerdes y tienen sabor a... A fresita, güey. Uh-huh. Igual se ven... Trae aquí dos sellos, pero yo creo que esta madre tendría que traer como cinco. Trae ahí como su vinagre, ¿no? Lo mismo. Un sello de vinagre, es ella que le dijiste. Sí, güey. Exceso de vinagre, güey. Sí. Un sello de vinagre, trae esta madre, güey. Sí se ve, güey. Ahorita ya veremos qué tal sabe, pero no se ve tan agradable. El palmar, güey. ¿Lo has probado esta, la neta, John? La neta, sí, güey. ¿Qué es, güey? Es un celtzer, güey. Estos rucos me llevaron a la playa hace un buen... Ah, ¿sí, güey? ¿El palmar? Sí, güey. ¿Te llevaron palmar los de palmar? Ajá, exacto, güey. A huevo, güey. ¿Y qué tal? Estuvo vergas, eh, la neta. ¿Con qué tal experiencias? Te trataron chido. Bien, buenas. No tomaba en esos tiempos. No mames. Dejé de tomar un mes y volví a tomar con estas madres. En esos tiempos, una semana. Güey, es un logro, ¿no? Sí, claro, claro. Y tomé y así, recuerdo que me quedé así un costal dormida en una silla. Te traes alcoholito, ¿no? Como una cheve más o menos, ¿no, güey? Ajá. Una cheve tranqui, ¿no? De huevo, sí. De huevo, está tan loco. Tampoco es un por loco, pero... Pero sí tan pesa, güey. Aquí tenemos también el electrolip de fresa kiwi. Creo que este es más para la crudita, ¿no? Pero aquí lo dejamos también. Boing de guayaba. Para que te envenenes y sanes al mismo tiempo. Ya sabes con este. A huevo, no es más matando a la cruda, mi mai. Un boincito de guayaba. De... Una Sky Ultra de toronja. Caribe Cooler, perdón. Ah, como que es light, porque es de toronja. Ah, sí, güey. Y es así como... A ver, dice... O sea, por eso se llama ultra, porque es como... Ah, ¿todo lo ultra es light, güey? Ajá. Ah, no mames. No sé, yo creo. No, ya tampoco sabía el chile. Pero según la gente que toma cerveza ultra es porque tiene menos calorías. Ajá. Según. Y como que muchas ya tienen su ultra, ¿no? Su versión ultra. Ah, sí, sí, sí he visto, güey. Ah, puede ser la versión light de acá de la Caribe Cooler. Pero qué miedo que porque es de toronja. Sí. Sí, está muy... Está muy erizo la de esta. Está muy erizo. Este es el que te dijo que siento que nos va a hacer cagar bien rosa, mi Carlita. Sí, güey. No mames. Es el... ¿Cómo se llama? El glitter. Glitter. Siro... El algodón de azúcar, güey. Glitter. Guau, güey. Yo creo que eso y darle... Una tapita. Nos echamos una tapita, ¿o qué? ¿Así sola? Sí. Para probarla. Para probarla. Yo creo que es lo mismo que darle a un aceite del Rush Ranks, güey, para carro, güey. Es lo mismo, güey. Darle una tapita a eso y ya. Igual, ya como el anticongelante que también brilla. Sí, güey. Así se ve. Si te ha tocado afuera de un piso de mecánico que está como... Sí, ahí, sí. Como tornasol. Tornasol de pura puta grasa. Así va a ser nuestra caca. Así va a ser nuestra cagada, color tornasol. Espero cagar en la sombra. Para que no se exigüe. Sí, güey. Para que no me torce. Se ve viscoso, ¿eh? A ver. Sí, va a estar. Ay, mi culero, me lo diré si yo primero, ¿eh? Ya sea culero, ya no te... No, sí le doy. Aunque esté culero, sí le doy. ¿Qué opinaste? Muy empalagoso, güey. Como si te darás un shot de algodón de azúcar. Ahorita lo vas a comprender. Ok, ok, ok. ¿Quieres que el algodón de azúcar es como muy, muy dulce, güey? Tiene como consistencia de jabón líquido. ¡De banar, güey! ¡De jabón de mano, güey! Es igual que es su banar, güey. ¡Ah, güey! Empalagosote, ¿verdad? Empalagosote. Sí, luego que lo probamos para medirle, güey. Y echarle bien un poquito, si no nos vamos a mamar, güey. Sí, güey. De regreso tantito. ¡Ah, güey! ¡Es alcohol, es alcohol, güey! ¿Qué es el día, güey? Sí tiene alcohol. No tiene alcohol, güey. No, esa mano no tiene alcohol, güey. Es como puro saborizante, güey. ¡Ah, no mames! ¡Ay, la luna! ¡Ay, dándole un shot! ¡Ay, dándole un shot! ¡Algo que no es alcohol! ¡Me lleva a la verga! Por eso dije, hay que ponerlos locos con un shot, güey. ¡Un chicarabe! Ahorita ya le pedimos de este jarabe cuánto le echaremos. Tenemos aquí nuestro peñafiel. Nuestro, eh... Un bolt, rosita. Una corona, agua rifada, igual rosita. El ajonjolí rosa, güey. Uno de los... Eso está loco, güey. Es uno de los inventos más innecesarios del hombre moderno, güey, ¿no? ¿Cómo que opinas del ajonjolí rosa? No, güey, está loquísimo. O sea, parece como acerrín de maqueta. Ahorita vas a escarchar con un poco de acerrín tu bicholada, güey. Sí, o como piedritas para macetas. ¡Ándale, güey! Parece de esas madres. Igual el culero nos vendió, señorita. Para tu tortuga. Para que pongas en su pecera, güey. Sí, güey. No se ve tampoco nada chido el ajonjolí rosa, pero ahí está. Sí, ahí está. No creo que cambie tanto el sabor, güey. Como que nada más es... No, no tanto. Y aquí tenemos, por último, el Glow Fiesta Paradise. ¡Salsa mix! De algodón de azúcar. El escarchado brilloso, mi Carlita. Creo que tenemos muchas cosas aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tenemos muchas cosas aquí que nos van a hacer... Pues, que las vamos a inscribir yo creo que en unos tres, cuatro meses, ¿no? Sí, yo creo que sí. Primero, Dios, a la hora que quise que te iba a cagar en la sombra. Me quedé pensando y... Pues, siempre cagamos en la sombra, ¿no, güey? Sí, güey. ¿Tanto cada una vez cagar así como a la luz? ¿Sí, no? No. Como... Ah, bueno, en baños de trajas que da la luz. Que estás meando casi, casi así como en el hoyo. Ah, sí, sí, sí. Que te estás haciendo en la islita de las trajineras. ¡Ay, güey! Ahí se te ha tocado. Sí, güey. O luego cuando te bajan a mear ahí como vaca, güey. Que nada más tienes que mear ahí en el pasto, güey. ¡No te dejan libre, güey! ¡Ay, sí! ¡Órale! Ah, güey, tú nunca te has tocado ese placer de echar una caquita al aire libre, güey. Así como en un año, güey. Es una emergencia, ¿no? No, afortunadamente no. ¿Tú sí? Sí, sí, varias. No, pocas veces, güey. ¿Y cómo te limpias? O sea, traes papel o nada más así. Pues... Con el aire padre, ¿no? No, güey. Creo que nunca no me he limpiado. Siempre hay como algo, güey, ¿no? Calcetín. Calcetín. Estaba, hace poco, estaba yo a nada de... ¿El calcetinazo? No, pero estaba en la playa, estaba enferma y no había papel y me iba a quitar el calzón. ¡No, mames, güey, para limpiar! Bueno, pues ya salgo así, pero no. Me salvó el señor del baño. Güey, esos momentos complicados, ¿no? Sí, güey, que ya estás ahí geniando, ¿cómo, güey? Sí, esa qué puta madre. Y por un momento se pasa, ¡ah, chévere, me voy a limpiar! ¡Sí, claro! ¡La relleta, güey! ¡La relleta, ahorita! Pero no dices, no, pues se va. A mezclar, ¿no? Sí, es bueno, a pensar que los humanos somos los únicos animales que nos preocupamos por tener el culo limpio, güey. Claro, güey, y me parece que somos unos buenos animales por eso. Sí, esto es como que, creo que es lo que nos puede superar a todas las demás especies, güey, que somos los únicos que limpiamos el culo, güey. Sí, no pensar, es tener el culo limpio. También los animales piensan a su forma, pero tener el culo limpio somos los únicos, somos los únicos que lo tenemos, güey, la relleta, güey. Y lo tendremos siempre. Exacto, güey. Pues vamos a darle a mi Carlita porque ya se me hizo agua la boca machín. Va. Y aquí tenemos hartos ingredientes. Ya le dijiste tu traste. Ya. Vamos a iniciar con el escarchado, ¿te parece? Excelente. ¿Qué vas a necesitar para tu escarchado, mi queridísima Carlita? Yo creo... A olvidar decir las gomitas, aquí estamos un chingo de gomitas también. Que voy a necesitar este. El clásico, sí. ¿Clásicón? Sí, tienes que darle aquí el clásicón. Creo que es el único que tenemos, ya después pasaremos a ver si hay Miguelito o el escarchado de ajonjolí rosa. Yo digo que este escarchado con ajonjolí. Con el ajonjolí de colores. Ajá, sí, ¿no? Voy a ver qué. No, yo voy a echar el Miguelito, güey. El Miguelito para variarle, ¿no, güey? A huevo, claro. Ah, deja, traigo aquí un alcoholito también porque, pues, nada, soy chela, güey. Si quieres hacerte un trago. Claro, ¿qué tal que quiero un vodka barbie, güey? O un barbacacho, güey. ¡Ay, no, un barbacacho, güey! Si la Carlita dijo que no tuviera... Soy más de barbacacho, eh, la verdad. Dijo que no tuviera barbacacho, se iba a venir la Carlita aquí, güey. Sí, eres bien fanática del barbacacho, güey. Sí, soy bien fanática. ¿Es tu bebida favorita, güey? Es mi bebida favorita. Ahorita andamos un poco alejados. Se vieron un tiempo, güey. Tenemos unos temas, nos llevamos un tiempo. Que cada quien crezca personalmente y después regresamos. Regresado, muy bien. Muy buena relación, muy sana, güey. Sí, güey, pues, aquí andamos. Oye, entonces, así. Sí, sí, dale, dale. Va, a ver. A ver qué tal es la técnica del escarchao. Mira nada más. Ese vas a ver, Barbie se ve bien mamalón, la neta. Sí, güey, está cabrón, la neta. Vamos, subo el tuchi. Mira nada más este escarchao, güey. Ni la mismísima Barbie. Sí, güey, ni la mismísima Barbie. La actriz que... Margot Robbie. Margot Robbie, imagínate que... Voltea a ver al pubs. ¿Pubs? Sí, el pubs es que tiene todos esos datos, güey. Sí, el pubs es que tiene todos esos datos, güey. Sí, el pubs sabe muy bien de Barbie. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no porque tenga una hija, sino es él, es tú. Es él el fan. Su hija es fanática de otras cosas, de más de los... De las brats. Su hija es fanática del compayazo. Ah, sí. Su hija es fanática del compayazo, güey. Acá le gusta la comedia del adulto y su papá bien pan de barrio, güey. Sí, güey. El compayazo de la neta se la rima. Sí, sí, el compayazo. Un saludo, güey, el compayazo. Ah, güey. El compayazo, güey. Pasé muy buenos momentos con el compayazo, güey. ¿Lo conoces en persona, el compayazo? Sí, güey. ¿De dónde, güey? Pues de López de Huoco y me tocó muchas veces dar show con él en el comedy club. ¡No mames, güey! Ah, güey. Sí, el compayazo. ¿Y qué tal? Lo cochón el tío, ¿no? Es chido, güey. Y estero, ¿no? Sí, sí, sí. Le late la parrada acá a nuestro compayazo, güey. Ah, güey. Es lo menos que esperaba del compayazo. Sí, sí, claro, güey. Oye, a ver, entonces aquí sin temor a tirar o con temor. Tú ya vas a... No, pues mírate. Si quieres... A ver, ¿quieres verte exquisita o así nos adaptamos al envase que tenemos? Nos adaptamos al envase, ¿no? A ver si te traigo un platito, pero aquí está chido. Aquí lo vas a empezar a... Ah, ¿le vas a echar ahí la jorjolí? ¿O cómo vas a hacer tu clínica? Ah, no mames, no, güey. No, pues es que vine a que me dieran clases. No, pues sí, güey, la neta sí. Ah, no mames, se ve... No mames, se ve Barbie. Se ve bien Barbie, güey. ¿Sabes cuál es el único pedo, güey? Que ese escarchado se te acaba bien rápido, güey. Sí, güey, sí. La boca de esa madre está bien chica. No voy a tener que escarcharme los dedos para poder probarlo y tomarte. Esa chideza, güey. Escarcharte los dedos. Y ya. ¿Qué te parece si cerramos este video de Barbie haciendo un traguito escarchando los dedos? Me parece ser excelente. Buena propuesta. Y le puedes poner así de que ajonjolí, Miguelito. Un dedo a cada cosa, güey. Ah, güey, está chido, ¿eh? Yo le voy a entrar aquí a Little Mike, le voy a echar un poco de Miguelito suelto. Ah, güey, excelente. Aquí a nuestra micheladita, mis santos, ¿se alcanza a ver, mis santos? Un arte, un arte. Sí, güey, es que soy un artesano de la michelada, güey. Güey, tú me has preparado unas micheladas increíbles. Ah, se ha tocado, ¿verdad? Que alguna vez nos... Me contaste el secreto que no estoy segura de poderlo contar, que no lo voy a contar. No me hagas eso. No me trajes de ver de esa forma. No me acuerdo yo. No me acuerdo. Es mi programa, no me trajes de esa manera. Ay, güey. No lo voy a hacer, no lo voy a contar. Mira, ahí que en la bandita vean nuestros cachados. ¿Cómo se ven, mis santitos? No, se ven chingones, güey. Sí, la neta, sí. Bien, aquí tenemos variedad, ¿no, Carlita? Tú elegiste ajonjolí, aquí escogí a Little Mike. Ahora, ¿qué te vas a ir? Pues, ¿por bacacho o por chelita? Para yo escoger el otro y darle dos tragos distintos a la banda. Yo creo que le voy a dar al bacacho, güey. Va, va, va. Al bacacho, al bacacho. Mira, te paso aquí, te facilito los hielitos. Ah, va, excelente. Híjole, güey. A ver, a ver. Siento que puedo encontrarme aquí con un reto, sin duda alguna. Ah, sí, para... Para meter los hielos dentro del... A ver, te ayudo, mi carnicito. Ay, 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 ay. Ay, a huevo. Ah, entonces sí pasa. Sí, sí, es el arma, ¿no? Ah, bien. Ah, no mames, se me están dejando un chingo a tu trago, güey. Se me están dejando un chingo a tu trago, güey. Ahorita... Se va a ver bien. Ay, güey. Ahí está. Más hielo, ¿no? Más hielo, no, más hielo. Yo voy a tomar miche, pero también lo voy a tomar hielo. Claro, claro que sí. Te lo voy a robar. ¿Qué opinas de la chela con hielos? ¿O estarías a ver tu opinión? A mí me gusta, güey. A mí me gusta, casi todos la critican, mi May. Pero a mí sí me late, güey. Hay situaciones donde, güey, está bien, o sea... Pues, si te vas a echar la chela... Estoy a 40 grados en Ciudad Juárez, güey. Dame un hielo, por favor. Sí, güey, no mames, se te va a calentar la lata en tres minutos, güey. Sí, claro, güey. De hecho, yo últimamente me volví acá muy cobardón para la chela, que ya no tomo así indio, güey, corona, todas, porque ya me pongo bien pedo con así modelo, güey, la modelo especial. Ultra, güey. Ay, güey. Tiene menos alcohol y me da... Cuidando la figura. Me da cada figura. Y me da menos crudita, güey. Como que me aliviana más chido, güey. Como que tiene más agüita y eso hace que... Exactamente. Ah, la carta, la carta blanca me la tío un putero, pero también ya como que un six, güey, todo y ya no, ya bien pedo, güey. Y esa sí me la rebajo con hielitos, güey. Ah, güey. Para que no me pegue tan reciente. ¿Sabes cuál? ¿De cuál me acordé? De la Tecate... Ah, Titánium. No mames. Esa está bien loca, ¿verdad? Yo era con dos, hace unos años andaba ya casi. Se me hace que ser esas borras de Forloco. ¿Así fuiste? Sí, no, era un animal del Forloco. Una vez, güey, así se estrenó el Forloco, güey. Se estrenó el azul, güey. No mames, güey. Premio el mundial, güey. Premio el mundial del Forloco Azul. Sí, güey. Y fuimos así al Seven y así nos mamamos muchos Forlocos, güey. Yo creo que ya dos de la tarde que salí de la escuela, güey, ya andaba peli. Pero esa madre, sí es cierto que con una lata ya te puedes poner hasta el culo, ¿no, güey? Yo creo que sí. Una, ya andas acá como... Y dos, ya andas hasta el huevo, yo creo. Ya andas acá queriendo mucho a la gente. Y acá abrazando a la demás. Y tres, ya andas malcopeando. Esa es una medida, güey. Es que siempre antes de que llegue tu momento, verguero, güey, siempre tuviste una hora que tuviste así... Te quiero mucho. Ah, güey, güey. Por eso siempre te perdonan. Porque ya dijiste te quiero, no te chinga tu madre, güey. Por eso perdonan las malacopas, güey. Exacto, güey. Y después, ah, no, me estoy chico de puto, güey. Siempre, solo cuando cumplas con esa etapa de cariño. Si no, ahí va de verga el malacopa, güey. Siempre dígale a los amigos que los quieren mucho para que salven una malacopa, güey, ¿no? Exacto, güey. Es un consejo que les damos aquí de dos... De dos malacopas. De dos malacopas profesionales, güey. Dos malacopas. ¿Tú siempre te consideras malacopas? Yo de pronto sí, güey. Yo considero que sí. Cuando estoy mal, o sea, le estoy pasando mal y pisteo... Es como cuando se te juntan tus malacopas. Pero ¿qué? ¿Cómo reacciones, güey? Como que lloras o te pones violenta o te pones muy espadrosa. Luego me desconecto. ¿Sí? No, me desconecto. Como que a ti me vas a quitar la verga. ¡Ay, güey! Cosas feas. ¡Ay, güey! No, pero me arrepiento. Ahí estoy todo el otro día, güey. Sí, estoy seguro. Si te doy una basura. Uy, perdón, güey. No es cierto. Ya, güey, no mames, güey. Pero como cumplí con la otra etapa de te quiero mucho. Ah, güey, güey. Se te pasó, güey. Exacto. ¿Tú? Yo te he aferrado, güey. A mí como me emputa cuando ya se me calentó los hijos que me quedan cortado. Ah, la peda, claro. Es una cosa. Pero es un malacopa, o sea, ¿cuál es lo malacopa de ahí? Pues sí, no, güey, pues aferrarte a seguir tomando que vas malacopa ahí. Ah, no, yo digo, o sea, puedes seguir pisteando bien, pero yo digo que el malacopa es así, el desconecte. Sí, también, sí, sí. He sido un par de veces, güey. Ajá. El que me desconecto, como violento, es la que siempre cuenta la que me desconecté con un Uber que le quería cantar un tiro, güey. Pero eso, yo tengo mi justificación. Y no está mal, no, no es justificación, pero yo tengo mis motivos porque lo hice, güey. Claro, güey. Yo estaba platicando de un show, fue después de la lucha contra Mister Iguana, y yo estaba platicado con el Muelas, güey. Estábamos acá, y me decía, no mames, me pasaste, güey. Y le digo, sí, y no sé por qué saltó a lo de un tiro real, a lo de la lucha libre. Y le dije, sí, pero siento que un tiro real no la arma, güey. Y el Muelas me dijo, cómo no, güey, si te partiste de la madre con un luchador, güey. Tuviste los gozos para partiste de la madre con ese güey, pues, en un tiro a huevo el haces, güey. Le digo, ya sé que... Te estaba calentando la cabeza. Ajá, güey, ese güey no sabía, güey. Y yo no le quedaba, pues que ya tenía un chivo que... Nada más le estaba echando ánimos a su compa, güey. Ahí se estaba haciendo el Muelas. Sí, güey. Y esa vez le estaba echando ánimos y yo me transformé, güey. Ya salí de ahí. Ya, pues, a ver qué va a salir. ¡Dos de dos! Ahorita llevo dos de dos, pero derrotas, muy invicto, güey. Muy invicto hacia la derrota, güey. Pero yo casi no me desconecto seguido, eh, la verdad. Soné como que cada fin de semana, pero no. Cada seis meses. Pero es cierto que lo chido es como tú, que tienes que tener una personalidad como la tuya, eso que dices, de que eres muy cariñosa, de güey, qué pedo. Como que la banda, cuando eres así, entiende que fue una mala copa. Sí, fue un error. Pero si caes gordos, güey, y tienes una mala copa, güey. Ah, ya, era pretexto para mandarte a la verga. Todos aprovechan para mandarte a la verga. Así que otro consejo, no que hagan gordos, otro consejo, tienes que tus amigos, mala copa favorita. Digan, te quiero. Digan, te quiero, güey. ¿Qué te cuesta decirte quiero? Exacto, abracen más. Te quiero mucho, vosotros. Yo también, te quiero mucho. Los quiero mucho a todos. Los quiero mucho a todos. Porque a todos les va a tocar, puto, güey. Exacto, güey, sí. Los quiero un chingo. Y entre más los quieres, más te desplegues. Exacto, sí. Los quiero un putero. No se imaginan cuánto los quiero. A huevo. Pues voy a la par contigo. Tú le echas tu bacachito y yo le echo caguamita. Un bacachito a huevo, excelente. Ya le echaste tu bacachito. Ya, ya le echo a caguamita. Antes de eso, yo le voy a echar aquí su limón a mi michelada. A huevo. Ya saben, aquí a Baisita Limpia y con todo y su huesito, ¿qué les dicen, no? A huevo. El huesito del limón, cómo chingón, ¿no? ¿Tú le echas limón a la cuba? Casi no. Casi no. ¿Cómo es tu cubita? Mi cuba es hielitos, bacardí, mucha mineral, poca coca. Pintadita, sí. Tú, cuando vas cuba. Igual, pintadita, huey. Pintadita y yo le echo casi nada de coca y un medio limón, huey. Con eso es la medida exacta. Es que el limón también está rico, pero es como la michelada escarchada. Sí, te tomas dos, pero ya las siete chelas de mar. Sí, exacto, huey. Ya solitas, ¿no? ¿Nunca te has puesto pedada con michel, huey? Sí. Y como la cruda es horrible, ¿no, huey? Es malvada. Como que despiertes con toda la boca bien seca de tanto dulce que te metiste al cuerpo. Sí. Y tanto pinche al cuerpo. Eh, pienso que la de caguama es más malvada. ¿Es tu cruda más ojete de la caguamita, sí? Sí, güey, sí, güey. Porque es así directo y como animal, no sé, como que está más, más, más. No, es la que yo puedo sortear más, esta de la de caguamita, sí. La de la caguama. Es que el remedio de esto, está de la verga, pues el remedio de esto es despertarte de ayunas, güey. Échale tu vómito, pero para que saques todo. Ese vómito de que acabas como perro, ¿no? ¿De verdad? No, no, ¿cómo sirve? Sí. Pero ¿a poco no después de esa vasca, güey, que ya sales todo sudado y lloroso, güey, llorando y todo sudadito así, güey? Ajá. Te sientes hasta más joven, güey, va. Sí, güey. Sí. Ay, qué rico. Sí, hasta dices, ay, qué rico, vomita. Sí, güey, y ya después de ahí te vas a empujar así, una de estas, lo tomas como por acá. Ajá. No, no es cierto remedio, güey. Ok, ok. Y estás otra vez al putazo para ir a... Para ir a pisar. Para ir a pisar hasta momento, güey. ¿Ya le echaste tú alcoholito? Ya, ya le echaste alcoholito. ¿Qué? ¿De qué vas a acompañar? ¿De qué vas a acompañar? No, le echan un limón nada más. Va, va. Para la acidez. Va, para que le den un poquito de acidez, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y de aquí, de las tantas bebidas que tenemos, vas a usar bastantes, vas a irte por unas pocas más exquisitas, o vas a experimentar, güey. Yo creo que voy a experimentar. Sí. Experimentaré usando ese peñafiel de toronja un poco. Va, va. Como base, pues, ¿no? Ah, güey. A nuestro trago. Y después le voy a echar un poco de ese jarabe. Deja. Va, va, yo te voy a copiar con el jarabito. Siento que le tenemos que echar este huevo, ¿no? Sí, sí, claro. Yo me voy a ir por el boing de mango, la michelada de guayaba, la michelada Barbie va a ser de guayaba, señores. A ver qué tal sabe. Se me está antojando más. La neta, el mío parece así mezcla, güey. El puro marranada. Ya se está cayendo la Barbie, güey, no mames. Sí, güey, hay que meterle prisas y no te escarcha, va a terminar en el piso, mi Carlita. Sí, güey, va a caer, va a caer, déjalo arreglo, déjalo rezando. A ver, déjaleche aquí su boincito, mis santos, en lo que a la Carlita le rezaba ahí. Hay que echarle su huevo. A ver, ahí. Bien agitado, güey. Este siempre tiene que ir bien agitado para que caiga toda la pulpa. Y esta es una medida muy precisa, mis santitos. No mames. Ahí está. Mira, una vez me hiciste todo así. Aparte cae ya frío. O sea, además de que está frío, el hielo lo crema. Sí, güey, no, ya está. Ya está quedando perfecto este micheladón. Ahora vamos con el peñafiel. El peñafiel. Se me hace buena mezcla, ¿eh? La tononjita con vacacho. Sí, con vacacho, sí. ¿Qué es lo más raro? Que te has tomado un vacacho, güey. Una vez vi a mi compa el Magui, el profe Diablito Magui. Ajá. Con jarrito de mandarina, güey. ¿Y qué tal? Pues a mí se me hizo como... Yo me imaginé una cruda horrible ahí, güey. Claro, güey. Pero ese chavo, su vacacho, güey. Y su jarrito de mandarina, güey. ¿Y no era porque ya no había nada más? Nada, nada. ¿O era por gusto? No, sí, era por viejo Cusco, güey. O sea, ahí tenía su despensa bien surtida, pero era por viejo Cusco, güey, sí, güey. Yo siento que lo más raro con lo que me lo he tomado es como con chela. Ya no hay nada de animal. ¿En serio? ¿Vacacho con chela? O sea, ya no hay mezclador y pues le echo chela y no, pues una asquerosidad. No, no mames. Me estáis poniendo hasta la verga esa madre. ¿Vacacho con chela, güey? ¿Vacacho con chela? Mira, pues hablando de eso, yo le voy a echar caribe cooler a mi chela, como ves. Excelente. Le voy a echar tandita ultra de toronja, a ver qué tanto aporta el sabor. Yo le voy a echar de esta de corona. Ah, huevos. Ay, también mira, los que te llevaron a la playa. Los que te llevaron a la playa. Están más malagradecidos, güey. Están echando la competencia. Ah, sí, es cierto. Es un güey y te llevaron a la playa, güey. Nada más a la ruina me ha llevado corona por tanta chela, güey. Es más, te voy a hacer el paro porque para que sigas llevándote bien con los de palmar y te vuelvan a llevar a la playa, yo le voy a echar de este, güey. Sí, sí, sí. Corona, lléveme a la playa. No, yo siempre elegí palmar, ¿eh? Siempre confiaste en palmar, güey. Sí, yo siempre confié en palmar. Yo pedí palmar, no. De hecho, ese tú me lo pediste, no lo íbamos a meter. Oye, Lalo, palmar, por favor. Necesito un palmar. ¿Qué necesitas, Carlita? Palmar nada más. Exacto. Sí. Puede haber nada más, pero mi palmar. Mi palmar. ¿Sabes que yo sin mi palmar? A ningún lado. Ahí está. Un poco, un poco de este rubaje. ¿Tú crees que debe de estar lleno? Pues sí. ¿De qué? Sí, güey. Está veniendo ahí. Sí, no, güey. Lo echamos llenito, güey. A ver, aquí está este que es el corona agua rifada, güey. Agua rifadita. A ver, le voy a echar más esta madre. Le voy a echar su más taronjita. Yo le voy a echar su ultra. ¿Qué te parece si esta la compartimos la otrita, güey? Me late, me late, me late. ¿Qué tal queda? Ah, no, estamos agitando, güey. No ando agitando. Sí, no la cargué. Ahorita la, ahorita la servimos. ¿Antes? Pues este sí se agite, güey. Como agitó el boi, ya me agarré. A ver, sí, 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 sí. Este sí se agita, güey, para que se haga el brillo, güey. Eh, guau. ¿Cuánto le echamos de este...? Eh... Yo creo que como... Aceite de carros dulce, güey. Sí, güey, no mames. Tantito. Sí, una gotita que le des a vos, ¿no? A ver, ahí, ahí, ahí. Hombre, la Barbie ahí valiendo verga con el Ken. Ahí está. Ájale. Bien, ¿no? A mí se me hace bien pitero el Ken, güey. No mames, el Ken está de la verga. Sí, va, güey. La neta, sí. Es un personaje como viene acá, güey. No tiene pito. Ah, sí, no tiene pito, güey. Piché güey liso. No tiene ni culo, güey. Ni vagina, no tiene ni nada, güey. Todo ahí. Un pubis plano. Sí, qué vida feliz pueden tener los Barbies si no tienen culo, no tienen pito, no tienen vagina y no tienen pezones, güey. Nada más tienen pies. Es lo único que tienen pie, güey. Y es de axila, güey. Es que es lo único que tienen. Eso ellos se imaginan, sí. Así, nada más, así los pies, ¿sí? Exacto, güey. Ah, güey. Bueno, ese me planteó como un masaje de pies con las axilas. Que me agarren así con las axilas, güey. Nada más, bichas, un chingo de pesca pie, güey, de este... Y ya. De pomada, ve a pijar. Ahora, sí, le ganan así tantito. En las palitas. Ken, ya. Finche, ¿qué, güey? Sí, ¿qué, güey? No, aquí no compartimos el gusto por qué. No, no se comparte, no. ¿Qué más, qué más? Tenemos... ¡Ah, las estas, güey! ¡Ay, no mames! ¿Le vas a poner de estas? Claro, por supuesto. Le vamos a poner de todo. Déjame, vamos aquí una cucharita, güey, Estas malas y se ven bien erizas. A ver. ¡Uff! ¡Uff! A ver, ay, qué río le... ¡No mames! No mames, ya me manché. No me digas eso. Ya ni pedo. Ahorita vamos a ir a grabar todavía, güey. Sí, güey, voy a ir a grabar. La catorrisa toda manchada, de mole, güey. ¡Exacto, sí! ¡Ay, de mole, güey! A ver, primero, a ver, bueno, se las echamos. ¿La querías probar? Sin juguitos, ¿no? Sí, la quería probar. A ver, pero hay que probar una, güey. A ver. A ver qué tal está, güey. Siendo que está como... ¡Ay, güey! Está rara. ¡Uh! Nunca he tocado... Como de gel, ¿no? Sí, nunca he tocado un implante de chichi, pero imagino que eso sí te... Yo sí. ¿Y qué tal, no? Estás pendejo. Estás pendejo. Igualito, me la llevo. A ver. Pues sí sale ahí como un jarabito, ¿no? Pero no, güey, sí. Y esos sabores de niño ya no los disfruto tanto, güey. Sí, no, güey. Pura pinche azúcar, güey. Sí. Como dentro de la micha, que le vamos a echar cosas como alcohol y así. Puede que te sepa bien. Pero solo sí es mucho, mucho... Sí, no, o sea, ¿qué le echarías esto, güey? Sí, no hay otra cosa. No, me lo imagino en otra cosa, si no es en... ¿Dos? A ver, tres. A ver, a ver, a ver, garacha. Yo le voy a echar sus dos. ¿Sus dos? A ver, ahí está. Ahí está mi saldito. Siento que esta tiene un poco más de mililitros. ¿Sí crees, güey? Sí, es que está bien flaca, güey. Sí. Tiene ahí el... Pero... Ahí está. ¡Ay, échale más! ¡Ahí está con su caldito! ¡Ay, no! Con sopita, con sopita. Con su vinagrito. Sus cabeche. ¿Qué más nos falta por usarme, Carlita? Tenemos el Electrolip. Electrolip. Tenemos... Ah, el Volt. Volt Rosita, güey. Ah, yo se lo he hecho, yo se lo he hecho, güey. Como un azulito, pero rosa, güey. Ah, el Rosita, ¿cómo se llama? La Pitufina, güey. La Pitufina. Ah, güey. La Pitufina que hablamos ahí en el negocio del Chuchín, güey. Ay, güey. La famosísima Pitufina. ¿Te vas a preparar tu Pitufina? Sí. Así se prepara, así es como luce. Es bastante, ¿no? Sí, yo digo que sí. Hasta la B. Hasta la primera. Ah, joder, déjalo. Ahí está. Y también su bote, güey. ¿Y de qué sabor es? Ve, mira. Colágeno. Ah, no. Aloe. Ve, era colágeno y vitaminas y samurubas. Ah. Te dice todo lo bueno, ¿no? Te dice que te va a hacer daño al corazón. Ay, sí, güey. ¿Cómo crees que una bebida energética te va a dar aloe? Ve, a ver. Sí, güey. No mames, qué verga. Colágeno, güey. Colágeno. Vitamina, no mames. Vitaminas. Sí, güey. Aquí está. A ver, le voy a acabar de echar el peñafiel para que se llene, ¿no? Ah, va, va. Para que se vea. Ah, que ya le echaste tu bacacho, ¿eh? A mí todavía me falta echarle la chelita, güey. La chela, sí, es cierto, sí. ¿Cómo ves? Le echamos el toque final. Me parece. ¿Te falta a ti algo? ¿Ya tienes todo, mi Carlita? Ya tengo todo, ya está. Ah, creo que ya cuando tengamos listo nada más faltará el decorado para probarlo. Este, aquí tenemos el taruguito y tenemos las gomitas, ¿no? Sí, güey. Ahí está. Déjale vaciar la micheladita. Va. Ahí está. Uy, ese humo se me acabó. Sí, güey. Mi barbichera. Siento que está ahí se ve bien de Barbie mi vasito, güey. Sí, güey. Sí me siento bien Barbie, güey. Como que, ¿qué Barbie crees que sería yo, güey? Estoy pensando en no decir uno tan culero, güey. Yo estaba pensando en narcotraficante. Barbie narcotraficante, güey. Estaba viendo la Barbie, la Barbie, la Barbie, la Barbie. Ah, ya, güey. Ah, la Barbie. Es que vi un meme de... Es que agarran con su playera de polo, güey. Ajá, que dice, yo estoy lista para ir a ver la Barbie. Y se la playera polo, güey. Ah, güey. Ah, güey. Esa playera, ¿no te acuerdas si en tu barrio pasó lo mismo, güey? Por en cuanto agarraron a la Barbie. No, se volvió popular. Todo el barrio, güey. Con su playera sacando un número de su polo, güey. No mames, güey. Un ícono de la cultura, no sé, de la cultura de la moda, güey. Sí, güey. Mi Carlita, estábamos dejando fuera de la receta la agitada Caribe Cooler Ultra, güey. Le quiere echar un poquillo ya. Claro, por favor, por favor. A ver. Si me permites. Ahí está. Ahí está. El mío ya está muy copeteado. ¿Hasta dónde robó ese deima? Ahí está. Pues ahora sí creo que ya tenemos nuestra michelada de Barbie. Excelente. Deja, quito todo este cagadero y le damos su decoración para que quede al 100 y la probemos, ¿no, mi Carlita? Me parece. Mi Carlita, ve nada más. Excelentes tragos, ¿eh? Nos quedamos. La verdadera que preparamos para esta gente que nos está viendo, güey. Una verdadera chulada. ¿Cómo le llamarías a tu trago de Barbie, güey? Eh... Ah. Porque no es chela, güey. Es como... Bacacho. Una Barbie Cuba. Barbie Cuba, güey. Barbie Cuba. Una, una Ku Barbie. ¿Cuál? Una Ku Barbie, sí. Me gusta la Ku Barbie. La Ku Barbie, güey. A ver. La Ku Barbie y la Barbichela. No se lo hace. Saludcito. A ver, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, sabe? Ay, sí, cae una bombita. Está bien. Es la parte. La Ku Barbie. La Ku Barbie. Alto nombre, ¿eh? Alto nombre, güey. La Ku Barbie. Igual Miche Barbie. Quedó Miche Barbie, ¿no? ¿Miche Barbie o Barbichela? ¿Qué tal además? ¿Qué le das además Barbichela? Es que ya creamos que la Miche Barbie es alguien de las Miche, ¿no? Ah, sí. La Miche Barbie es la nalguita chila de las Miche. Barbichela, llamándola Barbichela. Aquí está, la vamos a probar. Voy a empezar aquí dándole una sapeadita. A ver, a huevo, a ver. A taruguita, aquí hay mencita. A ver, ¿dónde está mi torpecito? Mmm, taruguito. Qué horrible, sabe. Sí, a ver. Saba tierra, saba tierra. Ahora voy yo a ver acá. A ver qué tal el remix, ¿no? A ver acá, le desmovidita aquí. ¿Cómo se mueven las pelotitas? Sí, güey. Yo no sé ni dónde están esas madres, güey. A ver, a ver. ¿Qué tal tu...? Se gacha. Sí, suena de gachita, ¿vale? A la culo. Tarugo, la de esta tarugo rosa, no like. No, güey. No. Ahora sí, ya después del mal sabor de boca. Ahora sí, el buen sabor de boca. A probarle a la cubarbi y a la barbichela. A ver. La chinga, chinga, es lo que sabe bien, ¿eh? Sabe bien, ¿eh? Ajá. No mames, sabe bien rica esta miche, güey. No sabe a chela, sabe bien raro la mía. ¿Quieres probarla, güey? Ajá. ¿Sabes cómo? ¿Tú quieres probar esta? Sí, sí, claro. Sabe como a guayaba. O sea, sabe todo lo que le echamos, güey. Ajá. Pero no sabe mal, güey. Está bien verga, güey. Y está como infragante y el alcohol, ¿no? Sí. Sí, bien disfrazadito, güey. A ver, sé. Uh. Está increíble. Muy bien, güey. Está buena. No mames, está bien verga, güey. La neta. Está bueno, nos lo arrimamos. Nos lo arrimamos, güey. Pues ahora sí, ya ni nos acordamos cómo la preparamos. Pues repliquen la receta y conforme vayan viendo el video, las cantidades. Siempre palmar, ¿eh? Palmar, mi respeto, esa bebidona. Palmar, también que me invitan a mí al mar. Sí, llévanos al mar, palmar. Palmar, güey, me lo llévanos, güey. Qué chingón, güey. Está bien verga, sí. Le voy a tomar otro droguito. Le voy a tomar con gomita, a ver, acá. Me tocó el este que revintas la burbujita. Ya con la chela sí sabe más chido, güey. ¿Eh? Sí, la burbujita está chida, ¿eh? Ah, güey. No mames, güey. Ya me dieron el estreno de Barbie, güey. Estaba aquí con unas gafas de sol y viendo ahí. Esconderla para meterla ahí al Cinemex. Ah, güey. Y con eso sin paz vas al Cinemex, güey, tu termo, güey. Ah, dale. Pues la vienes encerradita y vas al Cinemex a ver. Ya les carchas ahí con una cuchara. Y la preparas igual ahí al Cinemex. Exacto, güey. Al huevo, güey. ¿Tú sí vas a ir a ver la premier de Barbie, mi Carlita? Quizás no en la premier unos días después. Pero sí te la vas a rifar. Me da morbo, güey. Como que me da morbo esa película. Quién sabe por qué, güey. Meterán en la trama su ausencia de pitos, de pezones y de anos. Y de panojas. Quizás lo explican. Ojalá lo expliquen. Está muy bien, güey. ¿Por qué no tienen ni líbido, güey? No tienen ni líbido esos, güey. O que expliquen que sí es real la teoría de las patas y la axila, güey. Lo de acá casi cogen los Barbies, güey. Sí, güey. Sería un buen momento, güey. Muy paleacate. Voy a probarle este que está ahí el perro de la micha. Güey, sí está bueno. La verdad sí está bueno. Ajá. Siento que a veces lo complicado de... No, mami, está muy, muy bueno, güey. De los vasos tuneados es el poder tomarle. Sí. De que andas ahí con tu piche nalga y como chupando acá y tomando la carne de chichi. Es como güey. Sí, güey. Del pitoschela es la más incómoda del mundo, güey. Esa ley del ojito, güey. No le tomas nada con la pitoschela, güey. Es una mamada, güey. Y si era contacto, ¿no? O sea, si era... Con nadie hagas contacto visual, güey. Lleva los ojos, güey. A ver, güey, la pitoschela. Sí, güey. Ese está raro, pero se me hace chido. Y lo que siento es que le he tomado bien, güey. Y no se le ha bajado ni verga, güey. Le doy unos buenos tragos y tú también le tomaste. Engañosa, ajá. Pero está buena, ¿eh? La neta. O sea, sí, güey. Sorprendentemente quedó bien verga. No, güey. La neta quedó muy, muy chida. Barbie más a la mexicana. Hace rato te platicábamos más de la Barbie mexicana. ¿Tú qué prefieres? ¿Barbie mexicana o Barbie gringa? ¿De qué está pareciendo Barbie mexicana? No, pues lo nacional, ¿no? Lo nacional, güey, sí. No, igual. ¿Ya tienes tu polo lista? Pero si contras de Barbie mexicana contra Barbie gringa. Se viste de polo, eso está bien verga. Barbie nunca se ha metido de polo, güey. Anda cómodo. Sí, güey. ¿Ya es cristiano? El Barbie ya es cristiano ahorita, güey. ¿Ya es cristiano? ¿No supiste? Que ya lo metieron a cana y ahorita ya anda predicando la palabra de Dios en la cárcel, güey. Ah, güey, pues sí. O sea, yo siento que tienes que agarrar de algo. Sí, güey, se cogió a Jenny Rivera. No, ah, neta. Dicen, güey. De hecho, dicen, o sea, se dice que la Barbie fue como que algo que tenía que ver con que nuestra Jenny. No, güey. Se dice, ¿va? Se dice. Se rumora. Y aquí, mira, a mi Barbie yo te respeto mucho. Aquí estoy diciendo lo que dicen los pariódicos. Con muchísimo respeto, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Al señor Don Barbie, que se lo respeta bastante. Y a la Barbie también, a la Barbie sin panocha también. A Miss, a Miss Barbie y a Don Barbie. A Miss Barbie. Miss Barbie y Don Barbie, güey. Y a Don Barbie se le dice. Está viendo como un güey bien cabroso acá, matando y le dicen a Barbie. De ese Barbie. La Barbie. Porque era güero, ¿no? Güerito. Sí, era porque era el narco más güero que puede existir en el país, ¿no, güey? Sí. Sí, está raro como verte un narco, este, como que se va a fresón, güey, ¿no? Sí. Como que saca de una, como que... Que siento que ya ahorita como que se está haciendo un remix entre como narco fresón, ¿no? Sí. Sí, pues un poco lo de los corridos tumbados son eso, güey. Sí. Son como gente que... Sí, morrillos ahí vestidos como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa madre? Fentanilo. ¿Estilo? Fentanilo. Fentanilo. El nata con fentanilo. Como que traen ahí como... Es de ondas, ¿no? O sea, ya no traen camisita ni botitas, como que traen aquí el drip. El drip, papá. El drip, güey. El drip, güey. Sí, güey. Sí, eso es normal que trae el drip. Y antes era acá de... Güey, es que antes el drip era distinto, güey. Te apuesto que los tenis que traen esos güeyes cuestan más baratos que las botas que traía con nadie reina antes, güey. Claro, sí, claro que sí. Es que los drips eran distintos, ¿no? Sí, claro. Es que se le tenga su pinche pantalón, le va bien rígido que le rotaba los huevos, ¿no? Sí, claro, sí, pero sí te creo que la bota estaba más cara que... Nada más que ahorita voy a decir como más comercial o más hacia las marcas. Sí, como más chavos, ¿no? Ándale, sí, más más chavos. Un adolescente con los pantalones hasta abajo y unos tenis Dior, güey. Sí, exactamente. Por eso los morros ya conectan más con los corridos que antes que... Y un bigote que ni de pedo le iba a salir, güey. Sí, sí, un bigote que yo con treinta años no lo tengo, güey. Exacto, sí, güey. Un bigote bien despoblado, güey. Sí, güey, bien lejanos los ídolos de antes, güey. Sí, exactamente. Ahorita ya sos más palpable. Sí, güey, más morros, güey. Tú también tienes un drip singular, Carlita. Gracias, gracias. Te he hecho ganas. No recuerdo si fue como que desde el principio te vestías así o si como que lo fuiste adoptando antes me vestía más niña buena. O sea, que camisita blanca aquí cuando se me veían los hombros. Ah, pues sí, vale, sí, sí, alerta, güey. Niña buena. Sí, sí, te voy a correr, güey. Y ahorita ya ganaste con el blanquita. Ya, ya, me encontré a mí misma. Rallita, gafita, güey. Sí, sí, sí. Con toda la prenda. Ay, muchas gracias. Tú también eres un profe de vestir a su padrino. ¿Cómo nos vemos en esta gafita? Excelente. Hombre, elegantísimo. Mira mi sudadera de Shirley Williams, güey. Exacto. Y aquí, de canes, pero de tenis, hombre. Ni de pedo, ¿eh? Nosotros nos echamos chuleando y tenemos una ropa bien piratosa, güey. Sí, güey. Ah, güey, chócalo. Hombre, qué manera de vestir. Sí, los dos. Ah, güey, no mames, te vistes fenomenal, güey. Y los dos con ropa regalada, güey. Está bien, güey. Ah, güey. Yo recuerdo unos pants que una vez le vi a una morra. Ajá. Que, pues, una morra como medio fresa, güey, pero trae unos pants de limbs, güey, verdes. No mames. Verguísimas, güey. Y se le veían vergas. Se le veían vergas, güey. Esa ropa de paca poco a poco se va a ir tomándolo, vean, güey. Ah, güey. En el estilo de los mexicanos. Ajá, como ropa de mar, o sea, ropa que antes usaban como uniforme de trabajo, güey. Se ve muy loco ahora, se ve bien, güey. Yo iba a usar una chamarita de marinela. Ah, uy, ya estuvo. Estaba bien vergas, güey. Esa madre. Ah, cuando fuimos a dar show a Guadalajara, me vi un chaleco de gobierno de Iztapalapa de barredero, güey. Se veía bien pasada, güey, güey. Verísima, si todo eso lo encontrarás en paca. Eso pienso yo. Ah, bueno, yo creo que sí se veía bien. Sí, paquita, paquita. Aquí nos unían a la paca. ¿No has ido tú a la paquita? No, no quedo. Llévame a la paca, vamos, güey. Ahí está, vamos, quedado aquí, güey. Ya quedó aquí pactado. No sabemos si se lo grabemos o no, pero algún día vamos a ir a la paquita a agarrarnos, mi Carlita. Ajá, a huevo. Qué pinche honor, güey, tenerte aquí, güey. Muchas gracias. No, güey, gracias por invitarme. Te quiero mucho, güey. Te admiro mucho, güey. Siempre veo tus videos, güey. Gracias, igual, güey. Sabes que te quiere bastante y se te admira y respeta bastante, güey. Qué rifada, güey. Y otra vez te voy a decirte quiero mucho porque no tardes a desconectarme. Ah, güey, exacto. Ya va a tardar a inventarte la madre. Exacto, sí. Ya va a tardar ahorita. Nada más que baje aquí y listo. Por eso aprovecha, por eso que ando bien cariñoso, güey. A huevo, qué chingón, mi Carlita. ¿Tienes gira, no? Iniciando, güey. ¿Quieres avisar a la banda? Tengo gira. Mira, gente como uno, tú, así le puse al show. A huevo. Gente como uno, empezamos tú. ¿Qué día sale? ¿Es nuevo show? Es este... Es nuevo show con un poco de chistes de antes, un rellenito de chistes de antes, pero por lo general es nuevo show. Ah, qué chido. Entonces, el que hiciste en el Lunario se grabó y se va a subir o nada más como es un show que... No, el Lunario nada más fue como un... Quiero ver si puedo meter a cuánta cantidad de gente. Ah, güey, güey. Yo sé que la habías grabado, güey. No, güey. Se grabó para que yo me viera, pero no va a salir. Qué chido, güey. Sí, sí, sí. O sea, fue como, mira, aquí está. Ajá, como quería ver cuánta gente podíamos meter en Ciudad de México. Y muy bien, ¿no? Te eché dos Lunarios, güey. Muy bien, te eché dos Lunarios. Qué chingón. Y a final de año espero grabar en Ciudad de México. Ah, qué bien. ¿De dónde ya tienes pensado? Me gustaría un lugar grande, pero pues hay que chambear para eso. ¿Qué tal? Pues un metropolita. Pero hay que elaborar muchísimo para eso, güey, sí. Seguramente para otra que estemos aquí en este canal, que te invita a grabar de nuevo, ya vas a estar anunciando tu metropolita. Ay, ojalá, ojalá. Es más, no te voy a invitar hasta que ya... Que ya tengas tus planes. En el 2050. Ah, sí. Ya nunca van a hablar. Y uno de beneficencia. Si tú ni estás, güey. Sí, a retirarla, güey. ¿Te acuerdas cuando le ponen a cantar a Paquita la del baño? Así, güey. Que no estaba sentada, güey. Y todos dando el show y tú ahí, ay, gracias, güey. Ay, gracias, chicos. Sí, son de metropolita. Qué chido, güey. Encanto la madre. Ahora sí, la va a grabar. Ahora sí, güey. A la paca, ahora sí. A la paca, güey. Qué huevo, güey. Ah, dijiste de gira que... ¿Cuándo salió esto? Esto sale... Hoy es jueves. Hoy es jueves. Está saliendo esto. El próximo jueves, ya, güey. Dos, tres días. El próximo jueves. Ah, Monterrey, 13 de julio. Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo, Monterrey. Ahorita mismo a las 8, Monterrey. Acaba este video y en chinga se me baña en Pircán. Ah, güey. Exacto. Torreón, después sigue Puebla, Pachuca. ¿Tienes un link como general? Ándale, sí. Aquí se los voy a poner. ¿Te acuerdas? Ya estoy diciendo estado hacia el azar. Ándale, sí. Así es. Saltillo. Así que. Aquí está el link para que vayan a la carrera, Carlita. Monterrey, Nuevo León. Así que. Eso es lo que está. A ver. Mérida, Yucatán. Ahí nos vemos. Somos estados. La península, güey. Ah, güey. Sí, güey. Estamos... Ah, sí. También yo les aviso que el 29 de julio me partieron la mandarina de gajos. Ah, güey. El show que se va a grabar. Ahí los quiero ver. Para que le caigan. Y ahora sí, Carlita, despidámonos. ¿Le quieres decir un mensaje a esta bonita gente que nos está viendo a través de este canal con certificado de humildad? Ahora yo estoy aquí. Ah, güey. Es que yo lo veo... Es que veo mucho a Lalo. Ah, güey. Estoy muy lento de verlo y estar aquí grabando. Ustedes no. De nada. Pero ella sí puede estar aquí. Pero les podemos vender nuestro trago. Algún día, algún día vas a sacar los carlitros. Y los micheladas, mi negocio de micheladas y los carlitros. Ah, güey. Uf, güey. Te voy a meter a carlitros. Nunca vas a pagar en un litro... Ah, no, mames. De verdad, ¿eh? Sí, no. Y si pido un carlitro y medio, güey. Hija, y vea, vemos. Es negociable. Ay, tampoco abuses. Ah, güey. Estás agarrando ya el pie. Ah, güey. Es lo más. Salud, Padrino. Nos vemos, banda. Cuídense. Sigan a este canal. Hashtag gente como uno. Gente como uno. Hashtag gente como uno. No se bañen ni digan, por favor, ni gracias. A huevo. Hashtag gente como uno. Coméntenlo para que nosotros veamos que llegaron al final. Exacto. Y les comentemos. No, les dejemos un corazonzote. Un agradecimiento ahí, condenadotes. Gracias por vernos. A huevo. Gracias, Carlita. Nos vemos. Vayan a mi show y sean gente como uno, ¿no? Exacto. Ya, basta que no sean gente como uno. Oh. Oh. No, 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 no ¡Gracias!